Dicen que solo somos un recuerdo, un recuerdo que se perdió en el tiempo. Yo no sé de esas cosas, pero puedo introducirlos a un mundo fantástico, el mundo perdido de los Netutecus, de los Tuttecayul Natsin. Descubramos el mundo perdido de Suchitoto. La fibra vegetal es una de las iniciativas con más auge en el mundo. Las personas buscan el arte, la estética y la creatividad tejiendo fibras de la naturaleza. Los artesanos de las fibras vegetales tejen impregnando la identidad territorial. Cada artesano es un mundo de ideas, de ahí los diseños cautivantes de sus artesanías. Son varias las materias primas que utilizan, pero la principal para la elaboración de los productos es la ninfa del lago de Suchitlán. Con esto contribuyen a mejorar la vida de las especies acuáticas. Los artesanos de las fibras vegetales son líderes y emprendedores. Son artesanos empoderados por el corazón de la madre tierra. Te invitamos a que conozcas el mundo perdido de los artesanos tejedores de las fibras vegetales.